Tu voz cruzó por los mares y se hizo llama, el cielo de nuestra tierra te iluminó. Tu estrella llegó descalza a nuestras arenas y América se incendió en el fuego de Dios. Domingo, tu voz en América, descubre la fuerza de la verdad. Domingo, tu voz en América, es fuego de libertad. Antonio de Montesinos fue la voz del indio, Bartolomé de las Casas el defensor. En Lima, tu palabra es el perfume de una rosa, Fray Juan Macías, Fray Martín y Fray Luis Bertrán. Domingo, tu voz en América, descubre la fuerza de la verdad. Domingo, tu voz en América, es fuego de libertad. Es fuego de libertad. Es fuego de libertad. Es fuego de libertad. T predicado. Es fuego de libertad.